¿Qué es Soluciones Idear? Soluciones Idear básicamente se constituyó hace 5 años, nosotros llevamos más de 10 años de experiencia en el mercado, inicialmente empezamos con una empresa más pequeña, después de revisar todo el tema legal de crear empresa, nació Soluciones Idear como una empresa ya legalmente constituida para brindar apoyo ya tanto a empresas como al lugar. En el momento en que uno emprende cree desabarse muchísimas cosas o cree desabérselas todas, pero en el proceso se da cuenta que definitivamente hay muchos errores, muchas falencias y que la ayuda es necesaria. A través de Compensar tuvimos la opción de tener la mentoría de fábricas de productividad. Durante el trabajo que hicimos acá fue primero unas sesiones de diagnóstico, de mirar en qué estado estaba la empresa, en dónde estaban las falencias, qué puntos débiles y fuertes teníamos y a partir de eso empezamos el trabajo ya en producción. Cuando empezamos a hacer eso nos dimos cuenta de que había falencias en la infraestructura, también miramos las fortalezas y las debilidades de las personas que estaban haciendo las operaciones. Básicamente con los mismos recursos que teníamos, pudimos conseguir mejores resultados simplemente haciendo unas pequeñas modificaciones, tomando unos formatos, haciendo la documentación de algunos procesos, mirando qué personal de pronto se sentía más cómodo y tenía mejor desempeño en ciertas áreas. Definitivamente una de las ayudas más grandes que tuvimos durante la mentoría de fábricas de productividad fue el tema de gestión de proyectos, el análisis de los tiempos, las métricas. Al aplicarlas y empezarlos a hacer a nuestra escala obteníamos resultados. Estos programas son la única herramienta que tenemos para poder ir creciendo. Si uno tiene simplemente un acompañamiento, así sea pequeño, que le empiece a dar como la ruta de mostrarle por dónde es que tiene que empezar a mejorar y cuál es el camino que tiene que empezar a seguir, es mucho más sencillo conseguir resultados y empezar a crecer realmente hacia donde uno quiere proyectarse.